Curso de Word 2016 3.5 Las vistas Veremos las características de los cinco tipos de vista disponibles. Las vistas proporcionan formas diferentes de ver el mismo documento. Según lo que vayamos a hacer, puede ser más interesante utilizar un tipo de vista u otro. Al acabar este vídeo, seremos capaces de elegir el tipo de vista más adecuado. La forma más rápida de cambiar de vista es mediante estos tres botones de la barra de estado. Pero si abrimos la pestaña Vista, tendremos disponibles los cinco modos. Ahora nos encontramos en la vista Diseño de impresión, que es la vista predeterminada. Es decir, la que aparece cuando abrimos Word y la que utilizaremos normalmente. Observa que se pueden ver los encabezados, los gráficos, las formas y en general permite trabajar con todos los elementos del programa. Antes de cambiar de vista, nos vamos a fijar en los márgenes de este documento. Y también en que esta forma está rodeada por texto. Hacemos clic en el icono Diseño Web y pasamos a esta vista. Como vemos, la forma se ha ajustado a la izquierda y los márgenes son mucho más estrechos. Tampoco aparece el encabezado. Esta vista intenta mostrar el documento como si lo viésemos en un navegador web. Por esto, si hacemos la ventana más estrecha, el texto se adapta al nuevo ancho. Al dejarla del tamaño inicial, el texto se vuelve a adaptar. Si vamos a visualizar nuestro documento en la web, esta vista nos puede dar una primera aproximación. Ahora vamos a pasar al siguiente modo. Hacemos clic en el modo Lectura. En este modo desaparece la cinta de opciones y las pestañas. En su lugar tenemos estas herramientas que nos permiten realizar algunas funciones. Observa que aparece una opción para Editar documento, ya que por defecto el modo Lectura es el único modo que no permite editar el documento. En la parte inferior aparece una barra que nos permite movernos rápidamente por las páginas. Solo tenemos que hacer clic y desplazarla a un lado u otro. La principal característica del modo Lectura es que dispone de estos botones para desplazarnos lateralmente por las páginas. Nos permite avanzar y retroceder. Esto puede ser especialmente útil si tenemos una pantalla táctil. Otra característica de este modo es que se fija un zoom de 140. Esto afecta a esta forma que se ve mucho más pequeña. Si queremos ganar más espacio, podemos hacer clic en este botón. Además, la pantalla ocupa todo el ancho disponible, por lo cual no lo podemos ver, ya que estamos capturando una ventana más pequeña. Restauramos al estado anterior. A continuación, vamos a ir al modo Vista de impresión haciendo clic en el icono de la barra de tareas. Desde aquí podemos ir a la Vista Esquema. Si hemos dotado de estructura a nuestro documento, por ejemplo, utilizando los estilos 1, 2 y 3, podremos ver una vista similar a esta, donde unos niveles están incluidos dentro de otros. Podemos expandir y contraer estos niveles haciendo clic en estos botones. Una vez expandido, lo contraemos haciendo clic de nuevo. Esta vista puede ser útil para documentos amplios con estructura compleja, ya que nos permite movernos fácilmente por todo el documento. Vamos a salir de la Vista Esquema para ver la última vista que nos queda. La Vista Borrador. Vamos a colocarnos al principio de la página para ver las diferencias con las otras vistas. Esta es la vista más simple de todas. No se muestra la forma que teníamos aquí, tampoco el encabezado, y los márgenes no se muestran proporcionalmente. Y con esto hemos acabado el vídeo. Ahora ya tenemos más información para elegir el modo que más nos interese. Hemos visto las diferentes formas de visualizar un documento. Sigue el curso completo en la web de AulaClick.es Suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. AulaClick en YouTube. ¡Gracias! AulaClick en YouTube. AulaClick en YouTube.